El alcalde Luis Alberto López envió al Consejo Municipal un proyecto de reformulación presupuestaria de 15 millones para la compra de vacunas para frenar el coronavirus en Potosí. A ello nosotros estamos haciendo la remisión al Consejo Municipal para que a través de un proyecto de ley se pueda hacer una modificación presupuestaria de 23 millones de bolivianos. De 23 millones de bolivianos, 15 millones de bolivianos van a ir exclusivamente a la adquisición de las vacunas. Lo que corresponde hacer es nuestra representación a través de la AMB para que nosotros como municipios también podamos hacer la adquisición de estas vacunas.